¡Hola, hola chicos! Bienvenido, soy Cine y Mónica y el día de hoy vamos a jugar un juego que se llama Esquivando. Y el juego consiste en que nosotros tenemos que saltar y tratar de esquivar las pelotas que alguien nos va a tirar. Pero antes quería preguntarte, ¿cuál es tu color favorito? Muy bien chicos, el mío es el color azul. Azul, como el cielo. Muy bien, azul, como el océano. Azul, como la ballena. Muy bien chicos, espero que se divierjan. Acompáñenme, el juego consiste en que alguien va a llamar, mira yo aquí a las pelotitas, en medio de estas líneas que están acá. Y ustedes tienen que tratar de esquivar, ¿sí? Cada vez que hay más rápido, nosotros tenemos que tratar de que la pelota no nos toque. ¿De acuerdo? Y empezamos chicos. Muy bien chicos, lo estoy haciendo bien. Muy bien chicas, espero que les haya gustado. Hasta la próxima chicos, bye.